El Encuentro de la Iglesia del Encuentro Hola, amadísimos hermanos de la Iglesia del Encuentro en Puerto Madryn. Dios les bendice en grande. Gracias, Pastor Francisco, por esta invitación y por poder estar compartiendo con ustedes estos minutos de reflexión que esta amada Iglesia del Encuentro en Puerto Madryn tienen cotidianamente en estas jornadas, en estas mañanas. Como lo veo ahí siempre al Pastor Francisco tomando un cafecito con ustedes. Gracias por la invitación, Pastor, a tomar un cafecito también con ustedes desde acá, desde Montegrande, desde Buenos Aires. Pero gran parte de la guerra espiritual que estamos enfrentando en estos días y en este tiempo, uno de los ataques colaterales que el Reino de las Tinieblas trae y ha traído y está trayendo entre nosotros es la obsesión y puntualmente la obsesión por el pasado. ¿Cuándo saldremos de esto? Qué bueno sería estar sin esto encima y empezamos a recordar lo que realmente estábamos o qué bien estábamos antes de que esta pandemia esté entre nosotros. Mirá, este es el momento ideal para pedirle al Señor que nos enseñe y nos haga más a su imagen y a su semejanza. Nuestra tendencia siempre fue y será. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios cada día de nuestras vidas. Como usted decía, nuestra tendencia fue y será siempre de los tiempos mejores. Entonces, mirar atrás, la Biblia dice en Ecclesiastes 7.10, dice la palabra del Señor, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Esa pregunta no refleja nada de sabiduría. A veces uno vive atado al pasado. ¿Cuántas veces uno, incluso pastoralmente, en su trabajo de consultorio, pastoral recibe, pastor, los trabajos eran los de antes, la vida que se vivía era la vida de antes, este lenguaje popular que todos nosotros conocemos, todo tiempo pasado fue mejor. Hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesús, eso no es cierto y la palabra lo dice claramente. Te leo de vuelta a Ecclesiastes, capítulo 7, versículo 10, Entonces, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Esa pregunta no refleja nada de sabiduría. Es muy común en estos tiempos en que nuestra visión, nuestra vista se nuble, que de repente estamos en plena navegación y en pleno barco y de repente lluvia, trueno, neblina, frío y como que perdemos la visión. Es muy probable, gran parte del desafío de enfrentar con la fuerza del poder del Espíritu Santo de Dios a la obsesión por el pasado o por salir de esto y volver hacia donde estábamos antes de entrar en esta pandemia está relacionada con nublarse la visión, con tener una visión no tan solo corta, sino nublada. Bueno, vos me podés decir, pero pastor, escúcheme, llueve, hace frío, uno prende limpia para brisa del auto y la lluvia ni siquiera te deja ver, hay neblina. Sí, ok, correcto, es verdad. Pero necesitamos entender y focalizarnos verdaderamente en este tiempo y no perder la visión. La palabra de Dios nos enseña que como cristianos tenemos un solo motivo, una sola misión, un solo objetivo y ese objetivo es puestos los ojos en Jesús. Déjame decirte otra vez, tu visión, mi visión, aún en medio de la tormenta es puestos los ojos en Jesús. No mirando el pasado, sino mirando lo que viene, sacando todo tipo de obsesión, entendiendo el temporal que estamos viviendo y pidiéndole al Señor que, además de que nos enseñe, nos entrene. ¿Para qué? Para compartir su palabra. Este es un tiempo para ser discípulos, es un tiempo para alcanzar a otros con el mensaje de Jesús y por supuesto con lo que Jesús hace e hizo en nuestra vida. Es un tiempo de misión, es un tiempo de trabajo. No es un tiempo de obsesionarnos, de nublarse nuestra visión y de recordar el pasado. O de recordando el pasado, esperar salir pronto de esto para volver a donde estábamos. No, no vamos a volver a donde estábamos, vamos a volver a un nuevo tiempo. Estamos entrando en una nueva temporada. Por eso quería terminar compartiéndote este hermoso Salmo. De la mano del texto que leímos con Ecclesiastes 7, dice el Salmo 16, 8. Todo el tiempo pienso en ti. Señor, contigo a mi derecha jamás caeré. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Te lo leo otra vez. Todo el tiempo pienso en ti, Señor. Contigo a mi derecha jamás caeré. Dios te bendiga en grande. Iglesia del Encuentro en Puerto Madryn. Abramos nuestra mente, abramos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón a un tiempo sin obsesiones y con una única y práctica y justa visión que es la de Jesús en nosotros, la única esperanza de gloria. Los amo. Dios los bendice en grande.